Es muy complicado Hablar de Jesús Como creo que se entiende perfectamente el porqué Pero vamos a tratar de verlo a la luz de la divina voluntad Y sobre todo tomando como base, como fundamento Pues la doctrina de la iglesia, ¿no, Guille? Sí, por supuesto Vamos a irnos adentrando, vamos a decirlo así En el conocimiento de este hombre Dios Y vamos a tratar de irlo congeniando Con los escritos de Luisa Con el magisterio de la iglesia Con el catecismo Y sobre todo, o sea, ir haciendo una... Bueno, tomando como base el relato bíblico ¿Sí? Bueno Sabemos Que en Jesús Vamos a tratar de definir a Jesús Jesús Es un ser Que contiene dos naturalezas distintas Una es verdadero hombre Y verdadero Dios ¿De acuerdo? O sea, al ser verdadero Bueno, o sea, podemos entender que es exactamente igual que nosotros O sea, tiene un cuerpo O sea, tiene un cuerpo, una naturaleza física Tiene una naturaleza espiritual creada O sea, tiene alma Es infundida a los tres potencias de esta alma Que son memoria Inteligencia y voluntad O sea, tiene una voluntad humana creada igual que nosotros Y que es libre Totalmente libre Igual que nosotros ¿De acuerdo? Sí Bueno Este ser Es en una sola persona O sea, estas dos naturalezas Conviven en una sola persona Que es la persona del verbo O sea, el verbo eterno Segunda persona de la Trinidad Esa es En donde conviven estas dos naturalezas Y este verbo eterno En la tierra se llama Jesús ¿De acuerdo? Sí Entonces, Jesús tiene dos naturalezas distintas Hombre y Dios verdadero En una sola persona Que es el verbo eterno Y creo que así Podríamos partir Y dejar muy en claro Que es esta parte Como piedra fundamental De nuestro ¿Qué será? Adentrarnos en esta figura Podemos Perfectamente Empezar A Nuestro Desarrollo Partiendo Partiendo de De algo Que ahora ya Gracias a los escritos de Luisa Podemos saber Guía Que es La causa Por la cual Dios Crea Al hombre Y esto Y esto lo encontramos En el volumen 12 de Luisa En enero 24 De 1920 Y dice así Dice Hija mía Si supieras Si supieras Como deseo Suspiro Amo la compañía De las criaturas Es tanto Es tanto Que si al crear Al hombre Dije No es bueno Que el hombre Este solo Hagamos otra criatura Que lo asemeje Y le haga compañía A fin de que uno Forme la delicia Del otro Estas mismas palabras Antes de crear Al hombre Las dije A mi amor No Quiero Estar Solo Sino Quiero A la criatura En mi compañía Quiero Crearla Para Entretenerme Con ella Para Compartir Con ella Todos Mis Contentos Con su Compañía Me Desahogaré En el amor Por eso La hice A mi semejanza Bueno En muy pocas Palabras Guille Tenemos ya La causa De Todo el Obrar De Dios En el adextra O sea En la creación No Quiere Estar Solo Quiere Compartir Con alguien Con alguien Todo lo que Él es Así que Esto Podríamos Ya Ponerlo En 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 Claro Dios Es Todopoderoso Es Infinito En todo Es Trino En personas Dentro de Él Dentro de Su Trinidad En Lo que Se ha Llamado Las obras Adintra De Dios Pero Quiere Compartir Todo eso Y para eso Como no hay Nada Ni No hay Nada más Que Él Por eso es que Tiene que Crear Tiene que Resolver Esa Situación Creando Algo Y a Alguien De acuerdo Bueno Nada más Que existe Un problema Para que Dios Ser Infinito Pueda Compartir Al tú Por tú Pueda Convivir Al tú Por tú Con alguien Ese Alguien Que Ese Ser Con el que Necesita Compartir Pues debe Ser Semejante A Él O sea Debe ser Igual De Infinito Infinito Para poder Recibir Todo Lo que Dios Es Y al Mismo Tiempo Poder Retribuir A Dios Todo Lo que Dios Quiere Recibir Creo que Esto es Claro ¿No? Sí Para que Dios Pueda De esa Manera Entablar Una relación Tal y Como la Desea Porque Si no Nunca Estaría A la Par Y siempre Se vería Solo Se vería Aislado Bueno De ahí La necesidad La necesidad De que Sea Él Mismo El que Se ponga Fuera Porque Lo Primero Que podríamos Pensar Es decir Bueno Dios Que lo puede Todo Podría Muy bien Crear Otro Dios Creo Creo que Sería Como Lógico Pensarlo Sin embargo Si Dios Creara Otro Dios Ese Dios Creado Ya no Sería Igual Porque Sería Criatura Y Ya no Podría Ser Infinito Ni Sería Eterno De acuerdo Por eso Por eso Es que Es necesario Que sea El mismo Dios El que Se ponga Fuera Para poder Recibir Esto Y Ahí Se ofrece El Hijo El Verbo Eterno Se ofrece Y dice Bueno Yo Me salgo Yo me Pongo Fuera Para Que Poder Tener Esta Relación Pero Necesito O se Necesita Perdón Un Lugar Un Escenario Vamos a Decirlo Así Y Entonces El Padre Dice No hay Problema Yo Lo Hago Y Viene La Idea Y El Desarrollo De la Creación Como Un Hábitat En Donde Pudiera Permanecer Su Hijo O sea La Segunda Persona De la Trinidad Fuera De Dios Y De Ahí También La Necesidad De Que En Ese Hábitat Que Le Ha Formado Que Es Un Hábitat Material Ahora Se Requiere De Una Persona De Un Vehículo De Una ¿Cómo Decir? De Una Vida Vida Donde Habite Aquel Aquella Segunda Persona ¿Por ¿Por qué Digo Vida? ¿Por qué Digo Hábitat? ¿Por qué Digo Que Se Desarrolle? Porque Jesús Mismo Le Dice A Luisa Que No Hay Voluntad Ni Humana Ni Divina Que No Requiera De Una Vida Donde Poder Desarrollar Sus Acciones El Verbo Eterno Como Segunda Persona De La Trinidad Es Su Voluntad O sea Su Motor Lo Que Lo Mueve Como Dios Es La Divina Voluntad Y Ahora Requiere De Una Vida O sea Un Lugar Donde Poder Desarrollar Sus Acciones Fuera De La Divinidad O sea En un Mundo Creado En un Universo Creado Y Creado En forma O De Forma Material Ahora Requiere De Una Humanidad Material Y De Ahí La Necesidad De Crear Al Ser Humano Como Tal Para Que Pudiera Ser Habitado Por El Verbo Eterno ¿Sí? Sí Como El amor De Dios Es Comunicativo Guille O sea No es Un amor Que pueda Que pueda Estar Quieto Sino Bueno La misma Naturaleza Del amor Es dar Comunicarse Comunicarse De ahí Nace La Otra Idea Que es De darle A ese Ser Una Familia Una Familia Humana Creados Todos A imagen Y semejanza De ese Primer Ser Que es La Humanidad De Jesús Y La Primera Criatura Creada En la Mente De Dios Es La Madre Del Verbo O sea De la Virgen Y De ahí Todos Los Demás Creados A imagen Y semejanza De La Humanidad Para Que se había Creado Para el Verbo En este Sentido Ya tenemos La Causa De la De De la Creación Muy bien Planeada O sea Dios Quiere una Compañía Necesita Otro Dios Igual Que él Para poder Tener Una Relación Al tú Por tú Él Mismo A través De la Segunda Persona De la Trinidad Se ofrece Para salirse Pero requiere De una Humanidad Donde Desarrollar Sus acciones Y ahí Está La La Necesidad De la Creación Del Ser Humano El Ser Humano Es Creado Para Hacer La Vida De la Divina Voluntad En la Segunda Persona De la Trinidad Y Poderse Desarrollar En la Tierra Y ahora Requiere De una Familia Para poderse Seguir Expandiendo Y de ahí Venimos Todos Los Demás Todos Los que Vamos a Ser Hermanos De Jesús Durante Varios Diálogos Guille Y Algunos De los Programas De María Visión Se Dijo Que La Redención No Era La Finalidad De La Encarnación Del Verbo Bueno Esta Es La Verdadera Finalidad Y La Redención Vino Como Una Cosa Secundaria O Sea Como Necesidad Para Primero Volver A Redimir Al Hombre Volver A Poner En Su Punto De Origen Y Después Empezar Esa Relación De Tú Por Tú Con Dios ¿De Acuerdo? Bueno Sentada Esta Base Ahora Ya Podemos Empezar En El Tiempo Sabemos Que La Creación Guille Culmina Con La Creación Del Hombre O Sea Después De Que Dios Creó Todo El Universo Todo Lo Que Está Formado Y De Todos Los Seres Tanto Vegetales Como Animales En La Parte Superior La Corona De Esta Creación De Vida Es El Hombre Y Ese Hombre Es Creado A Imagen Y Semejanza De La Humanidad Pensada Para Para Jesús Para Para El Verbo Eterno En el Génesis Hay Cosas Muy Curiosas Este Guille Que Aunque No Son Fundamentales Para Entender Al Verbo Humanado Pero Que Vale La Pena Irlas Tocando En Génesis 1 26 Dice Digo Perdón En 1 27 Dice Creo Pues Dios Al Hombre A Imagen Suya A Imagen De Dios Le Creo Los Creo Varón Y Hembra Y Les Echó Su Bendición Y Dijo Creced Y Multiplicados Y Enchid La Tierra Y Enseñoreados De Ella Y Dominada Los Peces Del Mar Etc Etc Si Lo Recuerdas Verdad La Idea Que Esta Frase Nos Da Guille Es Muy Curiosa Porque Es La Idea De Que Dios Creó Dos Seres Dios Creó A Adán Y Dios Creó A Eva De Acuerdo O sea Cuando menos Esa Idea Nos Deja Los Creo Varón Y Hembra Si Y Luego Les Da El Mandato Sobre Todo Para Diferenciar De Reproducirse Entonces Esto Esto Deja Ya Esa Idea Marcada Pero Esto Está En Contra De Lo Que De De Lo Que Sabemos Y Sobre Todo De Lo Que Estamos Diciendo De La Causa De La Creación Si La Humanidad De Jesús La Humanidad Del Verbo Es La Humanidad ¿Cómo Decirlo? La Primera La Pensada Por Dios Y Luego Por Necesidad De Esa Expansión De Ese Amor De Dios Viene Toda La Demás Humanidad Y Que La Primera Expansión Es En María Femenino Como Madre De Ese Verbo Esto No Concuerda Con Lo Que Estamos Oyendo Acá Y Sobre Todo También En En El Relato Del Génesis Se Nos Dice Que Eva Fue Formada De Adán Que Dios Infundió Bueno Le dio Hizo Caer Adán En Un Sueño Profundo Le Fue Quitada Una Costilla Y De Ahí Formó Dios Al Hombre Digo A la Mujer A Eva Entonces Como que Hay una Una Incongruencia Sin embargo En el Mismo Génesis Empezamos A Encontrar Algunos Detalles Que son Para Poder Esclarecer Esto En Génesis 5 1 Dice Esta Es la Generación De Adán En En El Día En Que Dios Creó Al Hombre A Semejanza De Dios Lo Creó Los Creó Varón Y Hembra O sea Vuelve A Repetirlo Si Lo Está Hablando En Plural Los Los Creó Varón Y Hembra Y Les Echó Su Bendición Y Al Tiempo Que Fueron Creados Todo Ha Sido En Plural Le Puso Le Singular Por Nombre Adán O sea Es Curioso Como En El Mismo Relato Aparentemente Hay Una Equivocación Se Podría Aducir Que Es De Traducción De Mil Cosas Sin Embargo Lo Más Sencillo Y Para Tratar De Congeniar Todos Los Pasajes De La Biblia Y No Hablar De Dos Este ¿Cómo Se Laman? Dos Relatos O Dos Tradiciones ¿No? Tú Relato ¿Qué? Yavista Eloísta Yavista Y todo O sea Es Más Bien Ponerlo Todo En Concreto Dios Crea Al Hombre A Adán Pero Con Toda La Parte Femenina Dentro De Él Y De Alguna Manera Que No Nos Vamos A Tratar De Meter Para Para Ver Cómo Porque Eso Le Corresponde A Dios De Alguna Manera Dios Forma A Eva De Adán O Sea Eva No Es Creada Esto El Punto Principal Es Ese Eva No Es Creada Porque Si Eva Fuera Creada Entonces La Misión De La Familia Humana Ya No Podría Recaer Nada Más En Uno En Adán La Cabeza Porque Si Adán Peca Y esto Ya lo Vimos Cuando Hablamos De 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 Evolución Mitigada Pero vale La pena Nada más Recalcar Si Adán Peca Y Eva No Eva No Tenía Por qué Tener El pecado Original O al Revés De Acuerdo Sí Entonces No Podía Ser Así Por Lo Tanto Es Que Adán Lo Que Nos Está Diciendo El Relato Bíblico Es Que Nad Fue Puesta Toda La Toda La Lo Necesario Para Formar A La Mujer Y Eso No Es Extraño Todavía En La Actualidad Lo Podemos Ver El Hombre Y La Mujer Que Son Diferentes Se Por Su Fórmula Cromosómica Bueno Hay Dos Cromosomas Que Sirven Para El Sexo El Cromosoma X Y El Cromosoma Y Cosa Curiosísima Guille La Mujer Tiene Dos Cromosomas X O sea Es Mujer Por Todos Lados Pero El Hombre Tiene El Cromosoma X Y El Cromosoma Y O sea Tiene La Parte Femenina Y La Parte Masculina O sea Que Todavía En la Actualidad Podemos Ver Que El Hombre Contiene De Alguna Manera Cromosómicamente Genéticamente Como lo Queremos Ver Contienen Los Dos Sexos Y La Mujer Nada Más Contiene Un Sexo Y Y De ahí Viene Lo Que Se Escucha Muy Comúnmente De que En el Momento De la Concepción Es El Varón El Que Determina El Sexo Del Bebé Así Es El Hombre Es El Que Pone El Sexo Del Hijo Porque Tiene Ambos Cromosomas Así Es La Mujer Siempre Pondrá X No Puede Poner Y O sea La Parte Masculina No La Puede Poner Porque No La Contiene Pero El Hombre Si Contiene La Parte Masculina Y La Parte Femenina Y Si Pone La Parte Femenina Entonces Lo Que Se Da Es Una Mujer Si Pone La Parte Masculina O sea El Y Entonces Se Da Un Hombre De Acuerdo Así Que Todavía En la Actualidad Podemos Ver Que El Relato Bíblico No Está Muy Alejado No Es No Son Interpretaciones Muy Disparatadas Si Más Bien Sino Que De Alguna Manera Dios Puso En Adán Todo Lo Necesario Para La Formación De Eva Y Si Eva Es Sacada De Adán Ahora Si Entiendo Porque Eva Tiene Que Esperar A Que Adán Pase Su Prueba Para Poder Heredar Lo Que Adán Tenía Y Ahora Si Puedo Entender Por Que Jesús Le Dice A Luisa Que Adán Es El Único Bueno Que Es El Santo Más Santo Fuera De María Claro Y Fuera De Él Pero Dice Adán Es El Santo Más Santo Porque Es El Único Que Contiene O Que Tiene Actos En La Unidad De Mi Querer O Sea Actos Realizados En La Divina Voluntad De Acuerdo Si Eva Hubiera sido Creada También Y Creada Con La Misma Naturaleza Que Adán O Sea Naturaleza Humana Y Naturaleza Divina Al Mismo Tiempo Entonces Forzosamente Tendría Tendría Que Tener Actos En La Unidad Del Querer Del Querer Divino Si No Podríamos Pensar Que El Primer Acto De Eva Fue El Pecado No El Primer Acto De Eva Fue Un Acto De Conciencia Es decir Soy El Primer Acto De Eva Fue Un Respiro Si Bueno Y Esto Guille Vamos A Traspolarlo A La Mente De Dios Allá En Durante Toda La Eternidad La Primera Humanidad Creada En La Mente De Dios Es La Humanidad De Su Verbo Es Jesús Y Tomada A Imagen Y Semejanza De Jesús Es La Humanidad De Su Madre La Virgen La Virgen La Humanidad De La Virgen En La Mentalidad De Dios No Es Una Humanidad Creada Sino Es Tomada Del Verbo Por 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 lo Tanto Estamos En La Misma Semejanza Que Hay Acá De Acuerdo O sea Que También Esto De La Formación De Eva De La Humanidad De Adán Es Reflejo De La Formación De La Humanidad De María De La Humanidad De Jesús En La Mente De Dios Así Que Entonces Le Puso Por Nombre Adán Así Que Ya Tenemos Lo Que Habíamos Bueno Lo Que Hemos Estado Diciendo Hasta Ahorita De Acuerdo Sí En Términos Generales Guille Tenemos Que 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 Entender Que El Otro Relato Forzosamente Es Continuación De Esto El Que Cuando Dios Le Presenta Todos Los Animales A Adán Que No Hay Este ¿Cómo Se llama? Y Que No No Se Encuentra Una Compañía Adecuada Para Él Y Que Viene El Sueño Y De Adán Toman La Costilla Y Es Formada Eva Bueno Si Entendemos Esto Ya Entendemos Para Qué Es Creado El Hombre Y Quién Es Jesús Es La Satisfacción La Satisfacción De La Necesidad De Dios De Tener Una Compañía Y Vamos A Ir Un Poquito Más Allá O sea Bueno Bueno Vamos a Empezar A ver Quién Es El Verbo Cuando Crean Al Hombre Guille Se Dice Que Dios Formó El Cuerpo Del Hombre Con Sus Mismas Manos Del Barro De La Tierra Y Que Una Vez Que Estuvo Formado Le Insufló Su Aliento Le Dio Su Aliento Como Vida Para Hacerlo Vivir De Acuerdo Si Bueno Entonces Que Es Lo Que Nos Lo Que Podemos Sacar De Esto Es Un Ser Creado Del Barro De La Tierra Pero Donde Se Une Se Une En La Divina Voluntad O sea Es Del Mismo Dios Que Se Da A Través De Su Voluntad En El Hombre Para Hacerlo Vivir Entonces Esto Está También En Los Escritos De Luisa Y Dice Así Dice La Creación Del Hombre Fue El Centro Donde Nuestra Divinidad Concentraba Todos Los Bienes Que Debían Surgir En La Criatura Poníamos En Ella Vida Divina Y Voluntad Divina Vida Humana Y Voluntad Humana La Vida Humana Debía Servirnos De Habitación Y Las Dos Voluntades Fundidas Juntas Debían Hacer Vida En Común Con Sumo Acuerdo Más Bien La Voluntad Humana Debía Tomar De La Nuestra Para Formar Sus Actos Y La Nuestra Debía Estar En Acto Continuo De Dar De Lo Suyo Para Hacer Que La Voluntad Humana Quedase Modelada Y Toda Uniformada En La Divina Voluntad Entonces Aquí Ya Tenemos Una Perfecta Narración De Cómo Fue Creado Adán O O sea El Barro De La Tierra Pero Luego Es La Misma Divinidad La Que Se Pone Y Le Fue Dotado A Ese Hombre Fue Dotado Con Los Bienes Sobrenaturales O sea Vida Divina Y Voluntad Divina De Acuerdo Para Poder Ser Imagen Y Semejanza De La Humanidad De Jesús La Única Diferencia Es Que En Adán Es Por Don Y En Jesús Es Por Naturaleza Es Así Es Entonces A Adán Le dieron La Vida Divina Y La Voluntad Divina Para Hacer Crecer La Vida Divina ¿De Acuerdo? Sí Pero La Humanidad De Jesús Guille No Puede Ser Así Porque La Humanidad De Jesús No Recibe Una Vida Divina En Germen Y Una Voluntad Divina Para Hacerla Crecer Claro Sino Recibe Al Mismo Verbo Eterno Como Vida Así Es Por Lo Tanto Es Una Es Una Pequeña Infinita Diferencia Si Digo Pequeña Porque Parece Parece Como Juego De Palabras Pero Infinita Porque No 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 Por Naturaleza Y Es Un Dios Completo Y En Otro Es Una Vida Divina Y Una Voluntad Divina Para Hacer Crecer Aquella Vida Si Y Y Esto Y También Se Explica En Los Escritos De Luisa Que Dice Jesús Que Ellos Quisieron Darle Al Hombre Todo Su Ser Pero Que No Le cabía No Lo Podía Contener No Era Capaz De Eso Por Lo Tanto Le Dieron Su Vida Y Su Voluntad Para Que El Hombre Hiciera Crecer Esa Vida Hasta Donde Él Quisiera Pero Ahí Está La Limitante Es Hasta Donde Él Quisiera Pero Siempre En Forma Finita Porque Era El Hombre Y El Hombre Que Por Su Propia Voluntad Va Haciendo Crecer A Esa Vida Divina En La Humanidad Del Verbo Es El Mismo Verbo El Que Se Pone Como Vida De Acuerdo Y Es Una Humanidad Libre Libre Pero Que Se Funde Que Se Une Podríamos Decir Su Voluntad Humana Siempre Quería Lo Que Su Voluntad Divina Estaba Haciendo O sea Nunca Hubo Contradicción Y eso Está En Catecismo De La Iglesia Católica Ahorita Lo Ahorita Lo Vemos Pero Ahorita Nada Más A Modo De 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 Referencia Es Una Voluntad Humana Que Siempre Estuvo En Concordancia No Obedeciendo Sino Queriendo En Modo Humano Lo Que En Modo Divino Había Querido Su Su Divinidad No Podemos Decir O sea Aquí Hay otra Enorme Diferencia No Podemos Decir Que Jesús Es Una Humanidad Que Viva Sojuzgada Ante la Divinidad Sino Es Una Perfecta Unión Donde La La Humanidad Toda La Humanidad Junto Con La Voluntad Humana Quiere Hace Participa De Todo Lo Que Es Hace Y Quiere La La Naturaleza Divina Dice San Juan Que No En su Primera Carta Que Todo Aquel Que Divida A Cristo Es Un Anticristo Si Entonces No Podemos Dividir A Jesús De Acuerdo Si Yo No Puedo Dividirlo En Hombre O En Dios Es Dios Es Dios Verdadero Y Hombre Verdadero Pero Tampoco Puedo Decir Que Forman Un Solo Ser O Sea Que Nada Más Era Hombre O Que Nada Más Era Dios O Que Se Formó Una Nueva Naturaleza Porque Esas Tres Cosas Son Elegías Condenadas Por La Iglesia Bueno Entonces ¿Cómo Lo Puedo Congeniar Guille? Simplemente Yo diría Vamos a Poner Un Ejemplo Los Ejemplos Siempre Son Más Más Sencillos Nosotros Somos Dos Naturalezas Distintas Somos Una Naturaleza Física Y Una Naturaleza Espiritual Nuestro Cuerpo Y Nuestra Alma Son Distintas Uno Es Materia Y El Otro Es Espíritu Sin Embargo Yo No Puedo Decir Que Soy Dos Formamos Un Una Sola Persona Mi Alma De Alguna Manera Informa A Mi Cuerpo Y Mi Cuerpo De Alguna Manera Acepta Que Ser Informada A La Parte Espiritual Y No Soy Dos No Es Salvador No Es La Parte Física Y Mi Alma Quién Sabe Cómo Se Llame Guillermina No Es El Alma Y La Parte Física Quién Sabe Cómo Se Llame Claro Claro Somos Uno Solo Entonces Sin Confusión De La Misma Manera La Iglesia Por Esta Dificultad Que Hay Para Podernos Expresar En Lenguaje Humano Ha Creado La Palabra Hipostático La Unión Hipostática De Jesús De Jesús Hombre Con Jesús Dios Bueno Del Verbo Eterno Con La Humanidad ¿De Acuerdo? Sí Bueno Es así Un poquito Como Para Desglosar ¿No? Así Es Hay un Problema Muy Grande Guillem Porque Al Desconocer Todo Lo Que Jesús Nos Da En Los Escritos De Luisa La Iglesia Nos Ha Puesto Como Finalidad De La Encarnación La Redención El Catecismo En la Iglesia En el Número 457 Dice El Verbo Se Encarnó Para Salvarnos Reconciliándonos Con Dios ¿Sí? Sí Entonces Aquí De alguna Manera Ya Nos Están Diciendo Que La Finalidad De La Encarnación Del Verbo Es Salvarnos En En el 458 Nos Dice Que El Verbo Se Encarnó Para Que Nosotros Conociésemos Así El Amor De Dios O sea Hay Otra Finalidad O sea Ya No Es Nada Más Salvarnos Sino El Hacernos Conocer El Amor De Dios Que Manda Su Hijo Para Salvarnos Porque Dice Porque Tanto Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Único Para Que Todo El Que Crea En Él No Perezca Sino Que Tenga Vida Eterna Otra Vez La Salvación El Ver En el 459 Dice El Verbo Se Encarnó Para Ser Nuestro Modelo De Santidad O sea Ahora Me Sirve Como Guía Para Saber Cómo Debería De De Actuar Sin Sin embargo En el 460 Guille Ya Dice Algo También Que Se sale Un Poquito De Este Camino Dice El Verbo Se Encarnó Para Hacernos Partícipes De La Naturaleza Divina Y Y Es La Segunda Carta De Pedro Si Porque Tal Es La Razón Por La Que El Verbo Se Hizo Hombre Y El Hijo De Dios Hijo Del Hombre Para Que El Hombre Al Entrar En Comunión Con El Verbo Y Al Recibir Así La Filiación Divina Se Convirtiera En Hijo De Dios Y Luego Santo Tomás De Aquino En Este Mismo Artículo Ponen Una Frase De Santo Tomás Que Dice El Hijo Unigénito De Dios Queriendo Hacernos Partícipes De Su Divinidad Asumió Nuestra Naturaleza Para Que Hacien Para Que Habiéndose Hecho Hombre Hiciera Dioses A Los Hombres Bueno Como Que Ya Estamos Un Poquito Adentrándonos Más En La Verdadera Causa De La Encarnación Aquí Ponen Ya Como Una Manera De Hacernos Partícipes De Su Naturaleza Humana Divina Puesto Que Dios Al Hacerse Hombre Eleva La Naturaleza Humana A La Posibilidad De Volverse Semejante A Él Bueno Así Sigue En el 464 Nos Habla Que El Acontecimiento Único Y Singular De La Encarnación Del Hijo De Dios No Significa Que Jesucristo Sea En Parte Dios Y En Parte Hombre Ni Ni Que Sea El Resultado De Una Mezcla Confusa Entre Lo Divino Y Lo Humano Él Se Hizo Verdaderamente Hombre Sin Dejar De Ser Verdaderamente Dios Jesucristo Jesucristo Verdadero Dios Y Verdadero Hombre La Iglesia Debió Defender Y Aclarar Esta Verdad De Fe Durante Los Primeros Siglos Por Las Herejías Que Habíamos Dicho Al principio Si es O sea Es Que Es Muy Difícil El Poder Definir Exactamente Que Es Lo Que Estamos Hablando Es Verdadero Hombre Es Verdadero Dios No Se Perdió La 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 Naturaleza Humana En La Divina No Se Perdió La Divina En La Humana No Se Fundieron Juntas Para Crear Una Nueva Naturaleza Bueno Simplemente Es Una Forma De Decirlo Si Vale La Pena Decir Lo Siguiente Dice En El 470 Dice Puesto Que En La Unión Misteriosa De La Encarnación La Naturaleza Humana Ha Sido Asumida No Absorbida Eso Es Importante O sea No Queda Anulada Sino Sino Es Asumida Si La Iglesia Ha Llegado A Confesar La Plena Realidad Del Alma Humana Con Sus Operaciones De Inteligencia Y De Voluntad Y Del Cuerpo Humano De Cristo O sea El Alma De Cristo Tenía Potencias Igual Que Las Nuestras Y Eran Funcionales ¿Sí? Entonces Tenemos que Entender que eso De alguna manera Estaba unido a la Divinidad Y continúa el Catecismo Dice Pero Paralelamente Ha tenido Que Recordar En Cada Ocasión Que La Naturaleza Humana De Cristo Pertenece Propiamente A la Persona Divina Del Hijo De Dios Que La Ha Asumido Alma Y Cuerpo Guille ¿Sí? O sea Mi Cuerpo No Es Mi Alma Y Mi Alma No Es Mi Cuerpo Pero Mi Cuerpo Le Pertenece A Mi Alma Y Mi Alma Le Pertenece A Mi Cuerpo ¿Sí? Y Gracias a Eso Es que Yo O Cualquiera Puede Salvarse Y Entonces Salva El Alma Y Salva El Cuerpo O Puede Condenarse Y Condena El Cuerpo Y Condena El Alma ¿Sí? Entonces Hay Una Unión Tan Estrecha Sin Llegar A Disolverse Una En Otra Pero Son Indisolubles Son Indivisibles De esta Misma Manera Es Jesús Y El Verbo Bueno La Humanidad De Jesús Y El Verbo ¿De Acuerdo? Sí Dice Entonces Le Pertenece La Naturaleza Humana De Cristo Pertenece Propiamente A la Persona Divina Del Hijo De Dios Que La Asumido Y Todo Lo Que Es Y Hace En Ella Pertenece A Uno De La Trinidad El Hijo De Dios Comunica Pues A su Humanidad Su Propio Modo Personal De Existir En La Trinidad Así En Su Alma Como En Su Cuerpo Guille La Doctrina De La Divina Voluntad O Sea La Divinidad Comunica A La Humanidad Su Misma Forma De Obrar Y Eso Es Exactamente Lo Que Lo Que Pregona La Divina Voluntad Así Es Participarle A la Persona Los Modos Divinos Aquí Hay otra Cosa Que Es Importante Porque En En El Evangelio De Lucas Guille Se Dice Que Jesús Crecía ¿Te Acuerdas? Si En Edad Sabid Y Gracia Así Es Y Entonces Es Como Un Poquito Difícil Poder Imaginarte Al Verbo Eterno Creciendo ¿Crecía la Humanidad En Edad? Si ¿Crecía la Humanidad En Gracia? También Porque Al ser Una Humanidad Verdadera Total En Toda Forma Debía Irse Asociando Voluntariamente A La Vida Divina Que Tenía En Propiedad Que Era El Verbo Si Pero Tenía Que Semejarse Por Propia Voluntad Tenía Que Ir Tomando Lo Que La Divinidad Le Ofrecía Teóricamente Guille Teóricamente Jesús Podría Haber Haberse Negado A Esa Unión Porque Tenía Una Voluntad Libre Teóricamente Si Sin embargo Nunca Lo Hizo O sea Que Requiere De Nuestra ¿Cómo Decirlo? De Nuestro Reconocimiento El Esfuerzo De La Voluntad Humana De Jesús De Manera Paralela La Iglesia Confesó En el Sexto Concilio Ecuménico Que Cristo Posee Dos Voluntades Y Dos Operaciones Naturales Divinas Y Humanas O sea Una Voluntad Humana Y Una Voluntad Divina Un Acto Humano Y Un Acto Divino De Acuerdo Eso es En Las Operaciones Dice No Opuestas Sino Cooperantes De Forma Que El Verbo Hecho Carne En Su Obediencia Al Padre Ha Querido Humanamente Todo Lo Que Ha Decidido Divinamente Con Con Padre Y El Espíritu Santo La Voluntad Humana De Cristo Sigue A Su Voluntad Divina Sin Hacerle Resistencia Ni Oposición Sino Todo Lo Contrario Estando Subordinada A Esta Voluntad Omnipotente Yo aquí Diferiría Un Poco Porque Subordinado ¿Qué Quiere Decir Subordinado Guille Pues Si Por Debajo De Una Orden Por Eso Que Estás Estás Acatando Si Si Y La Vida En La Divina Voluntad La Vida De La Humanidad De Del Verbo No Pudo Ser Acatar Porque Si Hubiera Sido Acatar Hubiera Jesús Tendría Dos Santidades La Santidad Humana Que Es Del Hombre Que Acata La Orden De Dios Si Y La Santidad Divina Que Es La Santidad Del Obrar Divino Si 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 Y Estaríamos Dividiendo A Jesús No Acata Quiere Quiere Exacto Lo Que Quiere El Padre Lo Quiere Él Así Es Lo Que Quiere La Divinidad En Él Lo Quiere Su Voluntad Humana Lo Que Hace La Voluntad Divina Hace La Voluntad Humana Concurriendo Junto Con La Voluntad Divina Esto Yo pienso Que Hay Que Dejarlo Muy En Claro O Sea La Santidad El Ver El Verbo Eterno Es Santidad Divina Pura Total No Hay Subordinación Hay otro Punto Sigue el Catecismo Y Empieza a Hablar Del Verdadero Cuerpo De Cristo Yo Aquí Antes De Seguir Guille Quisiera Hacer Una Pequeña Dissertación Sobre El Verbo Creado Sabemos Por El Relato Bíblico Del Génesis Que El Hombre Fue Creado Ya Dijimos Del Barro De La Tierra Y Que Le Fue Dada La Vida Por Él Le Insusuló La Vida Se Puso Dios Mismo En Él A Través De Su Voluntad Para Dotarlo De Vida ¿De Acuerdo? Bueno Cuando Adán Peca Adán Es Adán Es El Único Ser Humano Así Fuera De Jesús El Único Ser Que Podríamos Decir Híjole Híjole Es que Aquí Las Palabras Pero Bueno Podríamos Decir Que Es el Único Ser Verdaderamente Inmaculado ¿Por qué Digo El Único Ser Porque Es el Creado Sin Necesidad De Redención Bueno Bueno ¿Sí me Explicó? Sí Bueno María Inmaculada Concepción Que Sin mancha Pero Requirió Requirió De Redención Le Fueron Aplicados Los Méritos De Su Hijo Anticipadamente Y Por Lo Tanto Gracias A Esos Méritos Anticipados De Su Hijo Su Alma Fue Creada Pero En Los Mares Inmensos Que Salían De Dios En Los Mares De Potencia Del Padre En Los Mares De Sabiduría Del Hijo Y En Los Mares De Amor Del Espíritu Santo Y Por Lo Tanto Preservada Del Pecado Original Pero Gracias A La Redención De Su Hijo Sí No Estoy Tratando De Decir Por Favor Que Esto Se Entienda No Estoy Tratando De Decir Que Es Menos Simplemente Estoy Poniendo Como Parangones Como Comparaciones Para Entender Que La Humanidad De Adán No Necesitó De Redención Al Ser Creada Exacto En Ese Punto Nada Más El Alma De Adán No Necesitó Los Méritos De La Redención Para Ser Creado Inmaculado ¿De Acuerdo? Sí Bueno Lógico Eva Tenía Que Ser Igual Porque Fue Sacada De Adán Eva Podríamos Decir Que Fue Creada Dentro De Adán Y Después Ya Nada Más Se Sacó En Fin No Tiene Caso Meternos Ahí Pero Sí Que Quede Esto Claro Bueno Ahora Vamos A Jesús Jesús Es Verdaderamente El Segundo Adán Porque Su Humanidad No Requirió De Redención La Creación Del Alma De Jesús En la Parte Espiritual De Jesús No Requirió De De Los Méritos De Su Redención En ese Momento Se Está Repitiendo El Acto De La Creación Del Hombre Allá En el Paraíso Ahora Es Aquí Dios Con Sus Mismas Manos Forma Del Barro De La Tierra De La Tierra De María Y Del Barro De La Tierra Que En Luisa Está Representado Por Tres Gotas De Sangre Según Dice Jesús Recordarás Aquel Capítulo En Ese Momento Es Formado Formado El El Cuerpo La Naturaleza Humana Con Todo Y Alma Y Todo Y Luego Le Es Infundida La Vida Por Medio De La Presencia O La ¿Cómo Podemos decir El Que El Verbo Segunda Persona De La Trinidad Penetra En Aquella Humanidad Y Cosa También Curiosísima Guille El Relato Bíblico Nos Dice Que Primero Se Forma Forman La Humanidad Y Después De Formada La Humanidad Le Insufla La Vida Bueno Nosotros Sabemos Por Nuestros Conocimientos Actuales Que en el Momento En el que Un ser Es Engendrado O sea Que Se Concibe Un nuevo ser Pasa Por Diferentes Etapas De Desarrollo O sea De una Sola Célula Que Se Forma Al Penetrar El Esperma En el Óvulo Pasa Por Varias Etapas De Desarrollo Que Medicina En Embriología Se Laman Queblastula Mórula En fin Mil Cosas Pero No es Todavía Un Aunque Es Un ser Humano Por Su Fórmula Cromosómica Y Todo Pero Todavía No tiene La Forma La Forma De un Ser Humano De Acuerdo Si Bueno Sin embargo Jesús Nos Dice Cuando Bueno Te lo voy A Leer Dice No hay Cosa Que Puede Equipararse Ni Amor Ni Amor Grandeza Ni Potencia A Mi Concepción Aquí O sea En su Concepción No se Trata De Formar Una Vida Sino De Encerrar La Vida Que Da Vida A Todos No se Trata De Ensancharme Sino De Restringirme Para Poderme Concebir No Para Recibir Sino Para Dar Quien Ha Creado Todo Encerrarse En Una En Una Creada Y Pequeinísima Humanidad Estas Son Obras Solo De Un Dios Y De Un Dios Que Ama Que A Cualquier Costo Quiere Atar Con Su Amor A La Criatura Para Hacerse Amar Pero Esto Es Nada Aún Sabes Tú Dónde Refugió Todo Mi Amor Toda Mi Potencia Y Sabiduría En Cuanto La Potencia Divina Formó Esta Pequeñísima Humanidad Tan Pequeña Que Podía Compararse Al Tamaño De Una Avellana Pero Con Los Miembros Todos Proporcionados Y Formados El Verbo Quedó Concebido En Ella Creo Que Las Palabras Son Muy Claras Una Pequeña Humanidad Perfectamente Hecha Miembros Así Es Bueno ¿Por qué Lo Quiero Poner? Porque Esto Es La Comparación Al Relato Del Génesis Adán Fue Formado Perfectamente Y Una vez Que estuvo Totalmente Formado Dios Le Insufla La Vida Con Su Voluntad Acá Es En El Momento Que La Humanidad La Potencia Divina Forma La Humanidad Pequeñísima Pero Una Humanidad Perfectamente Desarrollada En Ese Momento Viene El Verbo Ahora Vamos A Nuestra Doctrina Guille Cuando Queda Concebido El Verbo Eterno Pues Cuando María Pronuncia Su Fiat Cuando María Pronuncia Su Fiat O sea En Ese Momento Es Formada Esa Pequeñísima Humanidad Y Ahí Queda Concebido El Verbo Eterno Es El Segundo Adán Guille Pero Un Segundo Adán No Por Nada Más Por Aquella Parte Que Es En Donde De La Familia Humana El Que Viene A Rescatar No Sino Desde Aquí Si No De Nombre Así Es Si Te Has Ido Fijando Todo Es Una Semejanza El Relato Bíblico Es Un Relato Es Un Reflejo De Lo Que Jesús Nos Muestra A Través De Luisa Así Es O sea El Cómo Fue Formado Adán Cómo Se Le Infundió Adán La Vida Divina El Cómo Eva Fue Formada De Adán Aquí María Es Es A Formada Imagen De La Humanidad De Su Hijo En Fin Y Hasta Ahorita Todavía No Hemos Visto Nada Acerca De La Vida Divina En Jesús Nos Hemos Limitado Guille A Ver El Cómo Se Unen Las Dos Naturalezas La La Humana Y La Divina En La Persona Del Verbo Y Cómo La Formación Del Hombre No Es Otra Cosa Que Un Reflejo De La Formación De Él De La Humanidad De Él O sea Es 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 Similar La Forma En Que Es Creado Adán Y La Forma En Que Es Creada La Humanidad Del Verbo Bueno Ahora Vamos A Tratar De Introducirnos Un Poco En La Vida Del Verbo Sobre La Tierra Conocemos Ya Cuál Fue La Motivación La Motivación De Dios Para Crear Al Hombre Él Quería Un Ser A La Par Con Quien Entablar Esas Relaciones De Amor Y Hasta Ahí Todo Hubiera Sido Muy Sencillo Si Se Hubiera Quedado Solamente Con La Humanidad De Su Verbo Porque Hubiera Bastado Con Crearlo Con Dar El Amor Y Que Le Correspondiera Y Entonces Hubiera Quedado Todo Sin Muy Simple Pero Como Como Se Se Impulsado A Multiplicar Esto Que Está Haciendo Esta Acción O Sea Quiere Más Seres Con Quienes Entablar Estas Relaciones Ahora Requiere Multiplicar No Solo La Naturaleza Humana Sino Que Tiene Que Hacerlo Con La Naturaleza Divina O Sea Cada Ser Humano Debe Poseer Esa Vida Divina Completa Y Esto Requiere Que Contenga Sus Propios Actos Los Mismos Que Contiene Cada Una De Las Personas De La Trinidad Para Que Sea Una Vida Realmente Completa De La Divinidad Una Vida Divina Si Pero Esto Guille No Le Es Dado A La Naturaleza Humana El Poder Lo Hacer Por Lo Que La Vida Divina Debe Ser Suministrada Por Dios Mismo O Sea Nadie Más Podía Dar Esa Esa Vida Nadie Podía Vamos A Decirlo Así Crear Una Vida Divina Tenía Que Ser Dios Quien Sacara De Si La Participación De Vida Divina Que Quería Que Cada Uno De Nosotros Viviéramos Si O Sea Esa Participación De Su Divinidad Para Cada Uno Pero Ahora Cómo Lograr Guille Que Una Simple Criatura Como Nosotros Pueda Llegar A Vivir Esta Grandeza Solo Había Un Medio Y Es Que El Verbo El Verbo Eterno Unido A Su Naturaleza Humana O sea Ya Jesús Vamos A Nombrarlo Así Viviendo Con Esa Naturaleza Humana Creada Viviera La Vida De Cada Uno De Los Integrantes De La Familia Humana Cosa Que Consigue Gracias A La Participación De La Divina Voluntad Obrante Pues Teniendo Esta Divina Voluntad La Virtud Creadora Junto Junto Con Su Infinitud Muy Bien Puede Vivir La Vida De Todos Tomando Como Punto De Partida O sea Porque Esto Es Importante Necesita Un Punto Necesita Algo Que La Mueva Algo Que La Induzca A Obrar Y Ese Punto De Partida Son Los Actos Libres Que Debe Aceptar Bueno Los Actos Libres De La Humanidad De Su Humanidad Y Que Que Los Una A Lograr De La Divina Voluntad Que Es Contenida En La Misma En El Mismo Ser Humano Divino En El Mismo Hombre Dios Si Que Es Jesús Y Así Que Pueda Llegar A Lograr Su Cometido En Uno De Los Dictados De Jesús A Luisa Guille En El Día 25 De Octubre De 1904 Jesús Le Dice A Luisa Que Si El Verbo No Hubiera Tomado Carne No Habría Medio Para Unir A Dios Y Al Hombre Que Esto Es Lo Que Mencionamos Anteriormente O Sea Tenía Que Ser Vivido Por El Verbo Forzosamente Para Que Dejara Realizado Ya El Trabajo Y A disposición De La Criatura Que Solamente Tenía Que Aceptarlo Pero El Trabajo Era Del Verbo Eterno Humanizado Y Aquí Se Encuentra Uno De Los Puntos Principales Para Entender Todo Lo Que Dios Ha Obrado El Verbo El Verbo Humanado Humanizado Es La Razón De La Creación Por Lo Tanto El Verbo Debía Por Fuerza Por Fuerza Guille Venir Al Mundo Pues Él Era La Causa De La Creación Y Él Es El Único Medio Para Llegar A Unir A La Humanidad Con La Divinidad En Una Sola Persona Bueno Esto Concuerda Perfectamente Con La Escritura Con La Sagrada Escritura Acuérdate De Aquello Él Es El Primogénito De Todas Las Criaturas Él Es En Él Fuimos Creados En Él Somos En Él Nos Movemos En Él Existimos ¿Sí? Él Es El Primero Entre Todos Claro Porque Gracias a Él Es Que Somos Todo Lo Demás Es Creado Así Que La Razón Principal De Toda La Creación Es El Verbo Hecho Carne En Marzo 31 De 1929 Guille Jesús Le Dice A Luisa Si Adán No Hubiera Pecado El Verbo Eterno Que Es La Misma Voluntad Del Padre Celestial Debía Venir A La Tierra Glorioso Triunfante Y Dominador Acompañado Visiblemente Por Su Ejército Angélico Que Todos Debían Ver Y Con El Esplendor De Su Gloria Debía Debía Fascinar A Todos Y Atraer A Todos Así Con Su Belleza Coronado Como Rey Y Con El Cetro De Mando Para Ser Rey Y Cabeza De La Familia Humana Queda 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 Muy Claro La Venida De Jesús No Fue Por El Pecado Ahora Vamos a Volver A La Vida Que Jesús Llevó En La Tierra Dijimos Que La Primera Finalidad Era La De Vivir La Vida Que El Padre Había Decidido Para Cada Uno De Nosotros Que Había Sacado Si Era La Participación De La Vida Divina Que Quería Que Cada Uno Viviéramos Y Esto Lo Encontramos Ya Indiciado En Efesios 2 10 Donde Se Nos Dice Que Por Cuanto Somos Hechura Suya En La Gracia Como Lo Fuimos En La Naturaleza Creados En Jesucristo Para Obras Buenas Preparadas Por Dios Desde La Eternidad Para Que Nos Ejercitemos En Ellas Y Merezcamos La Gloria Queda Clarísimo Para Ejercitarnos En Obras Buenas Preparadas Por Dios Desde Toda La Eternidad Bueno En En Luisa Se Nos Dice Lo Mismo Pero De Una Manera Un Poco Más Clara En Noviembre 9 De 1931 Dice Dios Tiene Establecidos Todos 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 Actos De Las Criaturas Y El Número De Ellos Si En Noviembre 11 De 22 Dice Al crear Hombre Al Mismo Tiempo Creé Todas Las Inteligencias Y Cada Uno De Los Pensamientos Todas Las Palabras Las Obras Los Pasos Y Todo Lo Demás Del Hombre Desde El Primero Hasta El Último Que Deberá Existir Y Esto Era Con Natural En Mí Mucho Más Que Yo Mismo Debía Ser Actor Y Espectador De Cada Pensamiento De Cada Acto Y Si El Hombre No Lo Podía Hacer Sin Mí Cómo No Debía Yo Saberlo Y Conocer Hasta El Número Así Que En Mi Voluntad Nada Todo El Obrar De Las Criaturas Guille Es Clarísimo Ya Dijimos Que No Había Modo Modo De Que De Que Se Diera Esta Unión Entre La Divinidad Y La Humanidad Tenía Que Ser Jesús El Que Lo Viviera Y Vivir Todo Lo Que Toda La Humanidad Debería De Haber Vivido Por Por Es Que Todos Estos Actos Que Nosotros Podemos Hacer En Nuestra Vida Ya Están Determinados No Exactamente No Quiere Decir Que Está Determinado Lo Que Debo Hacer Sino El Movimiento Del Acto El Germen Del Acto Que Es Donde La Divina Voluntad Pone Su Vida En Cada Uno De Ellos Entonces Es Muy Claro Jesús Actuando Con Su Divina Voluntad Abarcaba Los Actos De Toda La Humanidad Y Lo Hacía Para Divinizarlos Y Dejarlos A Expensas De Las Criaturas Y Esto Se Lo Dice Jesús A Luisa Desde Casi El Principio De Los En Que Empieza Con Los Dictados Porque Le Dice En Octubre 3 De 1903 Le Dice También Te Digo Que Todo Lo Bueno Que Hacen Las Criaturas Todo Fue Hecho Por Mi Humanidad Para Hacer Que Todo El Obrar De Las Criaturas Fuera Primero Divinizado Por Mí Bueno Simple Confirmación Ahora Hasta aquí Hemos visto La primera Característica De la Vida Divina De Jesús Su Humanidad Hacía Los Actos Normales Que Le Correspondían Por Su Naturaleza Humana Hablaba Corría Caminaba Veía Oía Respiraba Latía Etcétera Pero Cada Acto Los Dejaba En Poder De La Divina Voluntad Para Que Esta Haciéndolos Ella Los Dotara Con Sus Características Divinas Los Hiciera Inmensos Santos Al Modo Divino Y O sea La Santidad Divina Y Él O sea Jesús Siendo Dios Pusiera En Cada Acto Un Te Amo Con Amor Divino Un Agradecimiento Divino Una Alabanza Divina Y Todo Dirigido Al Padre Para Corresponderle Por Todo Lo Que Había Realizado Si Ahora Esto No Es Una Predestinación Porque El Hombre Fue Creado Libre No No Fue Creado Esclavo Guille Dios Es Libre Para Que Hiciera Un Ser Semejante A Él Debía Hacerlo Libre Así Que Si el Hombre Quiere Ese Pensamiento Esa Palabra Esa Obra Etcétera Puede Hacerlo Bien O Hacerlo Mal Hacerlo Santo O Hacerlo Perverso Eso es lo que Hizo Adán Si Entonces Aquí En esta Libertad Aparece La Posibilidad De La Culpa O Sea La De No Cumplir Lo Que Dios Quería En Correspondencia Y Aparece La Segunda Característica Del Obrar Divino De Jesús Que Quiso Que Su Voluntad Ahora Se Hiciera Doblemente Actora De Cada Acto Ya Vimos Que Primero Era Para Divinizar Y Dejar A Expensas De La Criatura Esa Vida Divina Que Quería Que Quería Que Que Viviera Pero Ahora Cada Acto De La Humanidad De Jesús Se Debía Extender En Todos Los Actos De Toda La Humanidad Si Para Poner Un Acto Divino En Cada Acto Humano Y Que Debía Corresponderle Según La Santidad De Su Voluntad Con Otros Tantos Actos Pero Pero Divino No Humano Y Esto Fue La Humanidad Del Verbo Que Era Libre Santa Pero Que No Quería Otra Vida Más Que La Vida De La Divina Voluntad Y Entonces Así Es Como Logra Duplicar Cada Pensamiento Palabra Obra De Criatura Y Extender Sobre Todo Eso Un Acto De Voluntad Divina Para Dar Satisfacción Y Glorificar Al Padre Pero En Forma Divina Así El Padre Ya Pudo Volver A Ver Al Hombre Pero Al Hombre Creado Realmente Por Él Al Que Al Al Lo Que Él Tenía En Mente Y Poderle Abrir Las Puertas Del Cielo Si Entonces Todo Esto Guía Es El Trabajo Es El Segundo Trabajo De Jesús Que Es El De La Redención Que Por Un Lado Era Darle Muerte Al Acto Humano Que Que Cumplía Con Las Normas Que Dios Había Determinado Que Era Poner Una Vida Divina En Cada Acto De Ellos Y Por Otro Satisfacer Al Padre Por Lo Que No Había Recibido Y Esto No Se Podía Hacer De Ninguna Manera Guille Sino En El Ámbito De La Divina Voluntad Que Como Ya Dijimos Conteniendo La Inmensidad La Potencia La Virtud Creadora Entonces Era La Única Que Lo Podía Hacer Siempre Y Cuando La Humanidad De Jesús Le Diera El Campo De Acción O sea No Podía Hacer De Otra Manera Entonces Así Que Estas Son Las Dos Ramas Del Obrar De Jesús En La Tierra Del Obrar Divino De Jesús Hacia El Padre En Primer Lugar Viviendo La Vida Que Había Decidido Dar A Cada Criatura Para Dejar La Discusión De Ella Y En Segundo Lugar Satisfaciendo Lo Que El Hombre No Le Había Dado Y La Segunda Hacia El Hombre Que Aparte De Redimirlo De Tomar Sus Culpas Y Llevarlas A La Muerte Para Dejarles La Vida Le Daba También Le Dejaba A Su Disposición Todos Los Bienes Que El Padre Había Correspondido Por Lo Que Jesús Le Había Entregado En Su Nombre Entonces Estas Son Como Las Dos Ramas Principales Y Por Último Guille Si Tomamos En Cuenta Que El Obrar De Dios Incluye Las Relaciones Íntimas Entre Las Tres Divinas Personas La Creación La Redención La Santificación O sea Aparte De Sus Relaciones Entre Ellos Las Obras Adextra Que Son Estas De La Creación Redención Y Santificación Y Teniendo En Cuenta Que Dios Es Unidad Y Que Dios Cuando Se Mueve No Puede Hacerlo Sin Esta Unidad De Obras Porque Es Su Misma Vida Entonces Cada Vez Que La Humanidad De Jesús Hacía Entrar A Su Voluntad En Su Actuar Era Una Vida Divina Completa Que Se Movía Se Multiplicaba En Cada Acto De Su Humanidad Así Que Podemos Pensar Que Este Era Su Crecer Que Menciona San Lucas Pues Humanidad Tenía Necesidad De Asociarse A Su Divinidad Y La Manera Más Idónea Era Poner Poniendo Vidas Divinas En Cada Acto Que Hacía Bueno Guille Creo Que Con Esto Podríamos Dar Por Visto El Obrar De Jesús El Obrar Divino De Jesús Y Que Esto Es Lo Que La Criatura Tiene Que Hacer Y La Tiene Que Hacer Gracias A Que Ya Lo Hizo En Y Y Y Y Gracias por ver el video.